¡Bienvenido Montes! Tira para arriba, tira Tira para arriba, tira Tira de la salida No importa mi amor No importa vos, tira Vamos, eh Tira Tira para arriba, tira Lo que es dormir, eh No importa mi amor No importa vos, tira No tuvo ayer de noche canté Tuve, sí, pero tempranito Y después pimba, al sobre O sea que durmió Dormí, dormí bien Marta Feliz, que llegó temprano Marta Feliz, que llegue temprano Que puede compartir conmigo, que puede hablar Soy una persona con la que no sólo podés tener sexo desencarnado También podés hablar, podés compartir Podés hablar de temas filosóficos Podés hablar de política De fútbol, puedo hablar de extraterrestres De todos los temas Tengo mucha cultura general yo Mucha cultura general Qué hermoso No Todo eso mientras No, no Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Más escuché recién también Hablando de un tema Urticante, ¿no? Yo estaba ahí mirando el programa, lógicamente Y este, mi casa Yo lo miro en casa, el programa Y vengo y escucho que Que Cuca en otra vida se casaría con Cata Sí Claro Bueno, eso fue lo que dijo, ¿no? Está buenísimo No, no, a mí me parece genial Les quería preguntar si no quieren que yo me case también con ustedes dos Y seguimos los tres ¿Qué? ¿Se mate? ¿Estás loco? No está permitido No El casamiento de A3 en Rubén no está permitido No, lo invito a Joca porque es muy negativo Capaz que ese día, yo qué sé Le trae los saladitos y te dicen, no, saladitos No, la casa es chica, Joca No podemos, no importa, no pasa nada Bueno, ¿qué pasa? ¿Con quién se casaría en otra vida? Contigo Ya fue directo, ni lo pensó, no respiró nada así de una Monté Monté Me regalé Me regalé Está arrepentida de lo que acaba de decir Está arrepentida de lo que acaba de decir Porque esto huele además Pero no en otra vida, en esta vida Ay, no Que sonrojo La vida es hoy, es ahora, ya ¿Para qué estar para otra vida lo que se puede hacer en esta? Te lo dije No pierdas oportunidades, Lucía Mirá que el tren pasa una vez sola No, el mío ya pasó y ya lo bajé Ay, Monté Amás decirle eso con esa camisa roja que parece en los globos de San Valentín Siempre he ido a fuego Siempre he ido a fuego ¿Viste el rojo de los globitos de San Valentín? Decirle eso con todo apasionado Tengo los globos primero No, los globos te digo por el color Qué raro que quedan acá La verdad que sí La verdad que queda raro Bueno, pero ¿hay respuesta a la pregunta o no hay respuesta? No sé, te la dejo picando Yo levanté el centro Si no, ¿cabecias? Ah, pero esto es... Yo por las dudas tiro Bueno, el clásico El clásico Tiene que jugarse en el parque central En el campeón del siglo O en el centenario Ahora están... Viste que están todos con ese tema, ¿no? Ayer me llamaron del país para preguntar Y yo, ¿pero yo qué sé? ¿A quién le importa lo que pienso yo de esto? A mí ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! Vamos a decir la verdad Vamos a decir la verdad Ustedes la pudrieron antes que yo llegara No, ¿por qué pudrieron? Yo sigo camino nada más Es normal Yo sigo el hilo conductor Bueno ¿Usted qué opina? ¿Es mejor el estadio por seguridad o es mejor en cada cancha? Bueno, yo opino que el centenario es como clásico Lo que pasa es que el gobierno quiere Que sea en el estadio El Ministerio del Interior quiere que sea En el estadio Temprano Y con público Claro Y con público Nacional y Peñarol quieren jugar Lógicamente En sus estadios Con público visitante Un marco Reducido Reducido Que pueden ser 2.000 espectadores El tema que En el estadio vos tenés otro margen de público Exactamente Y más allá de eso Es la facilidad Para la seguridad Que no tengas que ir 4 o 5 horas Como han pasado en los últimos clásicos Para ir a ver un partido de fútbol Claro, el operativo de seguridad Está mucho más aceitado Es mucho más fácil Qué locura Tenés que hacer todo eso para ver un partido de fútbol Increíble, Montes ¿Jugás acá en mi cancha? La otra jugamos allá No, pero ¿Qué estás pidiendo? Cosas que decís Claro, sí Conferencia Sentido común Pero bueno Las distintas figuras opinaron sobre qué querían Ah, por eso la llamaron a Lu Exacto Por ejemplo La vicepresidenta Argimon Es hincha de Peñarol Y bueno Si están dadas las condiciones de seguridad Le gustaría que se juegue en el campeón del siglo ¿No? Por ejemplo, Magdalena Correa Magui Correa Magui Correa Divina Le mandó un beso a Magui Beso grande También quiere que se juegue en el parque central A Mieres le preguntaron y dijo Bueno, a mí me gustan los clásicos en el centenario Además hace más difícil que pueden Viste que ahí se durmió el periodista y le preguntó a otro ¡Oh, Montes! Este... Crislamus en el centenario también Mirá Le gustaría porque es más clásico Eh, a ver Vilar ¿En dónde? En el campeón del siglo Es mancha a muerte Andrade ¿Dónde? En el gran parque central Claro Es bolso Eh, Lucía Brocal A ver Que dice la periodista Lucía Brocal Que trabaja en Telemundo y desayunos informales de Canal 12 Dijo Yo prefiero ir al centenario A ver a Arjona ¡No! Mentira Es una broma Salud, amigos Salud Blindemos Esto... No vayan a creer que es agua ¿Cómo? ¿No es agua? Grapa Grapa pura Miren, miren, miren No será agua de la descarga No será agua de Querétaro ¿Se acuerdan? Del agua de Querétaro ¿Eh? No me voy a acordar del agua de Querétaro Que iban hasta Querétaro A buscar un tacho de agua Sí, si era de Querétaro A la India Al Chuy No, no Pero pará Yo acá compro un shopping en el chino Puedo comprar agua de Querétaro En el Líbano Claro El mundo está globalizado Yo qué sé Joca, está todo globalizado Así, mirá Es un globo La vida es un globo Buah ¿Te dije que te hablo de cualquier tema? Filosofía Mamá Mía Vieja No tengo un mango Mamá Mía Vieja No tengo un mango No tengo un mango Vea Sin sandalias No tengo un mango Dame un beso mamá Para mamá Para papá Qué grande, qué rada Rada, lo máximo Es lo más grande que hay Mamá Mía Vieja No tengo un mango No tengo un mango De otra rebaja de impuestos Dijo que las críticas No tienen fundamentos Y por tanto No son de recibo A mí A mí en el recibo Me vienen todos los meses Arberecha y la En el recibo de sueldos Lo que le viene No entendí el gesto ¿Eh? Lo que le viene El descuento del IRPF Todo eso Me dice no son de recibo Son Andá fíjate ahí con Lorena Sí, sí Este, bueno El gobierno dice que Lo que hizo es una rebaja de impuestos Y el Frente Amplio dice que Lo que hizo fue devolver La devolución de lo que se había subido Ahí va Al final siempre tengo razón Como te digo una cosa Te digo de otra Esa siempre anda ¿Está? Bueno Bueno Siempre anda bien Mi amigo no venga Con esa cosa De las cuestiones Yo no le entiendo mucho Discúlpeme Soy medio vagual Pero eso sí le digo No me interesan Las elecciones Los que no tienen plata Van de alpareata Todo sigue igual ¿Citarrosa? Despegado Rada Citarrosa Montelongo Se ponía Hoy cumpliré años Citarrosa Este Bueno Tengo una buena noticia Richard Reed Sí Tiene un nuevo sector político Y todo el mundo Pensó que se iba Con su sector Al Frente Amplio Anunció Que no No va a pedir Incluso al Frente Amplio Es decir que va a ser Como un partido Independiente Bueno Va a ser la competencia De partido independiente Apolítico Sí Se ve que funcionó bien Eso de partido independiente Y él lo quiere hacer Este Pero está bien Se tira Capaz que se tira Hasta presidente Le tengo fe a Richard Le creo Me gusta Richard Estoy contigo Richard Anotame ahí la lista Tercero Cuarto Tampoco Me dice presidente Además se comó funcionario De la bebida Porque él es El generalista Del clima de la bebida Entonces El partido No sé cómo se llamará Pero puede llamarse Tomemos el país en serio Destapá honestidad Un sorbo de justicia No sé Te voy tirando Vos anotá Si te sirve Usala Después cobro a GADU Bueno Entonces dijo Dijo Rick dijo Es un grupo de gente interesante Que venía de votar A casi todos los partidistas Que están hoy en el parlamento El grupo de él Gente que se había retirado De la escena política Explicó este jueves En la entrevista Así que vuelven varios Que se habían retirado De la entrevista No van a solicitar El ingreso al Frente Amplio Y Talvi capaz Que está con él El que vio Que dijo Que podía Llegar a ser candidato A la intendencia De Maldonado Es Germán Cardoso Germán Cardoso Y ya tiene nombre Y todo Todo es posible Y sí Y sí Fue terrible Pero él Él dijo ese nombre Él dijo Todo es posible Y le podés poner también ¿Sabes Germán? Le podés poner también Este No sé Yo qué sé Todo es posible Aunque usted lo lo crea Es cuando la realidad Supera la ficción ¿No? Sí señor Sí señor Bueno Richard Estoy contigo Ya te digo Que tienes mi voto asegurado Te pongo un club En el garaje De casa Yo tuve club De todos los partidos Bueno usted ha puesto plata En todos los partidos Ha dicho ¿No? Sí Sí Te hago el club Vamos con Gonzalo Te hacemos los chorizos Todo para la gente ¿Eh? Repartimos Las pizzas Qué rico Pizza No hay partido político Sin comités No Y chorizo Con chorizo Y acá Vamos con el Gonzalo Las pizzas Tico-tico Tico-tico tenemos Este Hacemos las remeras Las vinchas Las vinchas De 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 Richard Reed Este Sí Todo el Merchandarser Hago Todo el Merchandarser Te hago el single Con mi banda Que papote mi reina Si te sirve Ah Qué Qué Mizcla Qué bube Puedes andarnos A votar al Richard Todos se preparan Y votan contentos Porque el Richard La tiene clara A votar al Richard Bueno Te la dejo 500 pesitos Le va a gustar Le va a gustar Vamos arriba No le caiga Bueno Cada día Ella siempre hace Todo igual Me despierta A las seis Antes que el sol Me sonríe Con sonrisa puntual Y me besa Con boca de mentol De mentol Mira la otra Todo el día Ella dice Te has de cuidar Cosas que dice Siempre una mujer Dice que está Esperándome almorzar Y me besa Con boca de café ¿No? Mentol, café Claro Todo el día Yo pienso En poder parar Al mediodía Pienso en decir no Luego pienso En la vida Y continuar Y me callo Con boca de arroz De arroz Una más En la tarde A las seis Era de esperar Ella viene Y me espera En el portón Dice estar Como loca Por besar Y me besa Con boca de pasión Cada noche Me pide A su lado Muy lindo Escúchenlo entero Escúchenlo entero Que está buenísimo El tema Chico Huarque Se llama Cotidiano Se llama La canción Bueno Puse esta canción Que no tiene Mucho que ver Pero tiene Usted la quería meter Pero yo la quería escuchar Se me rompió El radio grabador Y Se me rompió el cassette Y no la pude escuchar No Porque esta noticia Habla del aliento Ah bueno Entonces está La boca de mentol La boca de café La boca de pastabás Hace la boca de No ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces En el aliento Se delata La excitación ¿Eh? Ojo al gol Y mano al plato De acuerdo Con un estudio Hecho por el Instituto Max Planck De Alemania Tomá Jocas Muy bien La composición Del aliento Puede determinar El nivel de excitación De las personas Se demostró Que las partículas Del aire exhalado Durante los momentos Eróticos Son diferentes A las que Contiene La respiración Normal Mira que yo Me he dado cuenta Mariana Muchas veces Este Lo que es Grandioso Uno piensa Cómo hacen Esos estudios ¿No? Claro A ver En el medio De todo Claro Lo refiré A grande Estás viviendo Ah Ah Sí A través le dije a Marta Le digo Estábamos haciendo ahí Le digo ¿Te parece que mi aliento Se denota la excitación? Me dice No Se denota que comiste cebolla Pelejil No Tenés un pedazo Pelejil Ay Qué momento Sí Claro No Y no es lo mismo De mañana Igual debe ser Incómodo Para los tipos Que hacen la espirometría Eso de la intendencia Porque imagínate Estás viviendo ahí Y el tipo Y el inspector Sopla un poquito más Sopla un poquito más Así Así Tres con ocho Tres con ocho Qué bueno Tira 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 para arriba Tira Buen fin de semana Divertirse todo el mundo Pasarla bien Amor Amor Música Alegría Y desayunos informales Qué grande Música Música Música